¿Por qué? Si tú te pones a ver, Prudencio sí tenía bastante buena voz, con su saloma y sus cosas, pero mira, yo me recuerdo una vez que yo canté por los mortales de Chorrera, y Prudencio tenía dos... ¿Y con la estaca de Guayacán cómo era cantar con ese señor? O canto con Lili Samaniego, yo paso una tarde riendo, me gano la plata suave. El tigre que come gente, que es oriundo de Calobre, espero que a él le sobre los versos que hay en mi mente, porque yo desde el inicio a él sí le voy a ganar. Oh, claro. ¿Está oyendo Don Moyo? ¿Está oyendo? Versos y canciones de Panamá, un espacio para resaltar el folclor de nuestro país. Yo, como te dije antes, hay cantores que vendemos el estilo de la voz, ¿no? Y otro el porte. Pero otros venden el estilo... El porte, el porte. Yo digo, venden un estilo de carácter fuerte, ¿no? Por lo menos el tigre, Moyo Cisnero, el águila de Azuero, Frank Gutiérrez, la estaca, bueno... Prudencio, el gavilán montañero. En cambio, Toñito, el jilguero. Min Acevedo, el... El bimbingo. El bimbingo. Yo, el gorrión, Quime Vázquez, también caté con él, el ruiseñor de Macaraca, en fin, así. Es que es una sinonimia de canto, de trinos y de aves canoras, ¿no? Pero ellos entraron con otro estilo, como decir, acérrimo, atacador. Claro. Y eso vendió. Y la gente compró esos estilos. Entonces, se unieron los dos estilos del canto con el tipo, con la fiera. Con la fiera. Sí. Y entonces, eso aunó para bien un factor más a la décima para mí. Y... Porque, si tú te pones a ver, Prudencio sí tenía bastante buena voz. Con su saloma y su cosa. Pero, otros cantores... No, otros cantores no... Bájalo por aquí. Ajá. Otros cantores, pues, se mantienen por la literatura. Ok. Sí. Perfecto. Especialmente los poetas, ¿no? Quiero, quiero, quiero irme ahora a... Bueno, no, no, no. No, sí. Eso lo voy a dejar de último. Primero, vámonos a la chacotería. Ajá. Ustedes son, señores, que tienen demasiadas anécdotas, demasiado cuentos. En este ambiente de jolgorio, de fiesta, de licor, pasan muchas cosas. Ajá. Y cada uno tiene su personalidad, por decirlo así. Por lo menos usted. Usted es de una personalidad muy alegre. Sí. Usted es un tipo muy vacilador, por decirlo así. Chusco. Chusco. Jocoso. Chistoso. Yo quisiera hacerle una pregunta, o que usted cuente anécdotas, por lo menos ahorita que hablaba con Prudencio. ¿Cómo era cantar con Prudencio? Prudencio era un hombre que le metía la pacha. También. ¿Cómo era cantar con ese hombre en fuego? Prudencio lo que sí tenía algo muy bueno, que él, más que exhibir, al contrario, él divertía al público. Divertía, claro. Entonces, tenía un carisma. Digo, tenía, no ha muerto, pero lastimosamente el hombre está pasando por un trance difícil. Un saludo, Prudencio. Él está pasando un trance. Y entonces, él lo hacía como por gracia al público. Y yo creo que él no estaba ni humado. Él hacía él. Era su show, entonces. Era un show de él. Mira, yo me recuerdo una vez que yo canté por los... Interesante. Por los mortales de Chorrera. Y Prudencio tenía dos hembras en la tarima. Una sentada acá y otra acá. Y yo llegué, yo llegué un poquito tarde. Cuando yo llegué, ya Prudencio estaba en Petrolao. Y bueno, empezó la cantadera grande allá, muy grande. Una hierra que había y cantadera. Y Prudencio le fue dando gusto al vidrio. Que cuando llegó la controversia, Prudencio cantaba un pie de verso y se sentaba. Se sentaba una hembra allá y la otra acá. Y cuando se sentaba, se quedaba dormido. De verdad. Por eso digo que no, porque es puro cuadro del teatrero. Y de nuevo, llegaba y estaba y grababa. No, eso lo viví yo. Eso no es cuento de tipo conejo, como decía la gente. Ey, cuando terminaba, cuando yo terminaba, que yo le decía, y el público a mí ni me aplaudía. Prudy, Prudy, te toca a vos, ve. Prudy, coge, coge. Oye, ve, coge, que te toca a vos. ¡Ah, estaba dormido! ¿Qué va a hacer ahí, bebé? Y la gente, ¡ah! Y esa era gracia. Es un show, es un show. Ustedes vivían. Y volviese sentado yo. Ya yo tenía vergüenza, yo tenía vergüenza. Pero el hombre tenía a la gente. Pero el hombre tenía a la gente. Y así, como Prudencio, bueno. Y con la estaca de Guayacán, ¿cómo era cantar con ese señor? Frank y yo nos hemos llevado muy bien toda la vida. Te saludó, es un derechazo. Él sí tuvo problemas con Toñito, mi hermano. Sí. Pero conmigo no. Es más, nos decimos compadre, de cariño. Es más, mira, hay dos cantores que yo... Esa tarde, a mí no me gusta hablar de plata porque el que canta y le gusta cantar, está haciendo algo... Y cuando tú haces algo que te gusta, que es cantar en el caso mío, a ti lo que menos te interesa es el dinero, ¿no? Así me meto. Pero cuando yo canto con Frank o canto con Lili San Maniego, yo paso una tarde riendo, me gano la plata suave. Me gano la plata suave. Me gano la plata suave, no porque no canto, no porque no pongo tema, no. Sino que yo paso es disfrutando. Disfrutando. Y es que así debe ser. Debe ser una diversión. A mí las ocosidades de Lili, esas salidas campesinas que él representa, representa el hombre de... Ustedes tienen una... Esa generación de ustedes fue muy, 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 muy buena. Por lo menos fue la generación que yo viví de escuchar. Por lo menos a mí las duplas que me gustan era Prude con Moyo. Moyo Miguelito. Moyo Miguelito. Zacarías con Lili. Siento que ellos dos hacen una cantadera muy buena. Ahí está el sabio con él. Ahí está el sabio. Zacarías es un tipo muy letrado. Y Lili con su ignorancia. Campesina, ¿no? Pero es la sabiduría del campesino. Y le da semella. No, no, no. Es que peleen los ojos. Entonces, el carisma de Lili es mucho más. Claro que sí. Que parece mentira. O sea, lo que sucede es que lo que hacen ustedes, no hay duda, es un teatro, ¿no? Porque al inicio es un encuentro de conocimiento. Pero para abajo, o en la parte final, lo que viene es eso. O sea, yo soy mejor que tú. ¿Cómo te lo demuestro? Improvisando. ¿Cómo lo voy a hacer? Tratando de joderte. Diciéndote cosas. Y que el otro no se deje. Y entonces, esa parte divierte porque entonces uno saca lo que es uno. Y una persona, yo pienso que demasiado letrada, tal vez no, nunca va a cantar tan, ¿cómo se le puede decir? O sea, no va a bajar a cierto nivel cosas que otros sí lo hacen y se zambullen y dicen más de cuatro vainas. Pero mira, mira, esto. Por eso digo que cada época tiene su gente, ¿no? ¿No? Cada época tiene su modo, su tiempo y su lugar. Pero yo te digo que por lo menos estos roces internacionales, la tecnología que ya nosotros tenemos, ya la décima, ha pasado por el proceso de asonantada a consonante. ¿No? Ya nosotros no nos podemos dar lujo en una improvisación de estar asonantando. ¿Por qué? Porque nos están grabando, ese video lo pasan a YouTube, lo pasan, en fin. Bien, hay muchos asonantes hoy. Entonces, tenemos que empezar a elevar el nivel ese que tú acabas de decir. Entonces, eso es lo que hace que a Panamá nos respeten a nivel internacional porque el ser humano nos gusta juzgar así a priori y entonces no debemos permitir que nos digan que porque una rima asonante, ¿no? Entonces, tenemos que aprender. Entonces, para aprender, si tú no tienes interés de aprender, pero te gusta cantar, tienes que aprender. Mira, para improvisar, hay como 30 recursos literarios y nosotros no usamos ni tres. Ni tres. Ni tres. No quieren aprender. No queremos aprender. Entonces, tú tienes que tener, por lo menos un tema tiene su campo semántico. El tema. Usted me ha sorprendido y usted me ha hecho, me ha dicho y me ha hecho unas palabras y de verdad estoy sorprendido. Me ha encantado esta conversación con usted. Estoy aprendiendo, por lo menos de eso, del cantor. Me dijo, Nato, una palabra, lo que es el que improvisa. Me dijo, ¿qué se hace? Repentista. Repentista. Se hace de repente, se improvisa. ¿Qué es la improvisación? Un hallazgo. Tú me dices a mí, improvísame algo, ¿a qué hora me tengo que buscar? Y buscar es encontrar. ¿Por dónde? Y es un hallazgo. Una pregunta, cuando usted está improvisando, usted, ¿por dónde empieza? O sea, ¿qué es lo que se lleva primero a la mente? ¿La cuarta, el cuarto verso o el primer verso? O sea, ¿usted le busca rima al cuarto verso o le busca rima al primer verso? El primero que te venga a la mente, bueno, ejemplo, una muchacha que está en la tarima. Y cuando el tipo, el colega o el cantor está cantando y tú le miraste los ojos, el cabello o algo. Entonces, a ti algo te dijo el cabello, ¿no? Ese lo deja para último. Ah, ok. ¿No? Entonces, después, después empiezas a buscar el acomodo siempre y cuando con rimas abundantes. Porque las rimas abundantes son, una estrofa de décima nada más tiene cuatro rimas. Nada más, cuatro rimas. Entonces, hay dos partes de la décima que tú puedes usar las rimas pobres. ¿Qué es una rima pobre? La rima pobre es las palabras o los términos que tienen poca rima. Ok. Por lo menos la palabra pobre, pobre, salobre, calobre, odre, no, odre no, sobre, y pare de contar. Sí. Es más difícil. Entonces, yo por lo menos, yo digo, el tigre que come gente, que es oriundo de calobre, espero que a él le sobre los versos que hay en mi mente. Ok. Porque, pero ente es fácil, ¿no? Pero en obre es difícil. Y si es un hombre valiente, busco otra rima abundante. Y si es un hombre valiente, conmigo se va a enfrentar. Y le voy a demostrar de que yo si tengo juicio, busco una rima pobre, en el octavo y noveno. Ok. Y en el segundo y en el tercero. De que yo si tengo juicio, porque yo desde el inicio, a él sí le voy a ganar. Oh, claro. ¿Está oyendo, Don Moyo? ¿Está oyendo? Entonces, tú tienes que tener la habilidad. Tú no te vas a tirar a un lago lleno de cocodrilo. Claro que sí. Ni te vas a tirar de un paracaídas, de un avión sin paracaídas. Entonces, tú tienes que buscar, saber que la rima, la estrofa tiene cuatro rimas, dos tristes o dos pobres y dos abundantes. Que es el primero, cuarto y quinto. ¿Dónde uno estudia esa vaina? Eso lo estudia el amor a la décima. Yo estoy enamorado de la décima. Pero eso uno lo lee. Esas cosas. Es eso. Eso aparte que uno lo lee, también es parte de lo que uno aprende con gente que sabe. ¿No? Porque uno aprende de todo el mundo algo. Siempre aprende uno algo. Y como te dije antes de los viajes estos al exterior con grandes poetas que te dicen, ve, en Panamá no usan el símil. ¿Qué es el símil? El símil no es más que una comparación de una cosa con otra. Comparar. Sí, comparar. Entonces, comparar en poesía. ¿No? Cuando yo canto con él, por lo menos, cuando yo canto con él, ahí voy a hacerte un encabalgamiento. Cuando yo canto con él, tigre que come gente. Porque no terminé el término en primer verso. Lo pasó acá. Cuando yo canto con él, tigre que come gente. Me vas a dejar los dientes en el pueblo de la mierda. ¿No? Eso suena reto, carajo. Sí, entonces, es así. Yo a Moyo lo estimo mucho. Y Moyo sabe. Y yo a Moyo me da muchas décimas. Y yo le he cantado décimas a Moyo. Él me dio una décima que una vez yo cantaba con Moyo en Soná, en Jardín Anabella, creo que. Y Moyo me dio, me cantaba una décima de, creo que de Poeta Sacaría, que de una mujer que te voy a devolver los besos que tú me diste. Te voy a devolver no sé qué, te voy a devolver o no te puedo devolver los besos que tú me diste. Algo así. Y entonces, yo improvisando iba yo atropellado. Porque yo tenía que improvisar. Digo yo, en ese chispazo de sabiduría que Dios le da a uno. Pero no te voy a devolver los besos que tú me diste. Digo yo, los besos que tú me diste, te los voy a regresar. Para volverte a besar y sepas lo que perdí. Cuando yo dije eso, mira que Moyo se la aprendió. Y cuando terminamos, dice, Bebo, ¿qué fue lo que tú? ¿Tú te acuerdas lo que dijiste antes? Digo, ¿qué? Dice, que los besos que tú me diste. Digo, no, no me acuerdo. Dice, yo creo que tú dijiste los besos que tú me diste y te los voy a regresar. Digo, para volverte a besar, te voy a hacer un verso de eso. Tú vieras la décima que me hizo Moyo. ¿Qué le gustó entonces? Sí, porque eso fue un arranque mío, poético, en un momento, en una dificultad. Repentista. Repentismo y entonces... Hablando de Moyo, en la conversación, en la entrevista que le hicimos a Moyo, Moyo comentaba que con la primera persona profesional que él cantó, fue con su hermano Bebito, Toñito. Y que esa cantadera quedó tan buena que la volvieron a hacer. Pero que en la segunda ocasión, Toñito no fue y le mandaron a usted. Entonces, antes de venir yo para acá, llamé a Don Moyo. De Don Moyo, voy a entrevistar a Don Bebito. ¿Qué le pregunto? Dice, pregúntele, ¿qué le dijo su hermano cuando lo mandó al Jardín Loni, en Aguadulce, para cantar conmigo? ¿Y qué le pareció a este cholito? ¿Qué le diría a Don Moyo allá? Bueno, Don Moyo, tú recuerdas, eso fue como en 1980, por ahí, 80, 80, 81. Ya yo estaba bastante curtido ya. Vino duro, dice, vino duro. Yo me hice primero como cantor de décima, fue en Chiriquí. Sí, ese es otro cuento largo, ¿no? Entonces, bueno, yo estaba tranquilo en mi casa y yo quería cantar porque, buscando el real también. Cuando dice, Toñito, eh, bebo, mira, que no puedo ir a, tengo que cantar en Aguadulce, cantar en Quique Jordán. Yo creo que Toñito iba como por, como por 70, 80 dólares, no recuerdo, 100 dólares. Y entonces, bueno, y yo, ah, bueno, pues yo voy. Yo venía, como quien dice, iba para un baile sin foco, a lo oscuro. No sabía. ¿Ya había hablado de Moyo? Ah, no, 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 yo no había oído hablar de Moyo. No, 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 yo no había oído hablar de Moyo. ¿Y con quién? Yo le dije a Toño. Así como en tono, sí, pues que no, te iba, te iba confiado. Pero ese hombre estaba preparado para un día. No, para dos. Saludos, Tibúrcio. Y entonces, ¿qué pasa? Que yo venía a lo oscuro. Y entonces, yo le pregunté, ¿y con quién la cantaría? Y dice, no, con un muchacho nuevo. Le llaman el tigre que come gente. Y qué tal, le dice, no, yo canté con él. Tiene su versito ahí, pero bueno. Tú sabes que él lo que no quería decirme era que el hombre era bueno para no meterme miedo. Pero a mí me llamó la atención porque yo no sé, yo tengo como un sexto sentido de las cosas. Yo me voy a aprender, yo voy a repasar los versos, aprenderme. Porque yo no sé, yo no voy a exhibir de un desconocido. De un desconocido, yo no voy a preparar, güey. Tú sabes que en una cantera tú pones como cuatro o cinco temas, ¿no? Y cuando eran antes, porque eran dos cantores, que así es que debe ser. La pelea de gallo no es de tres gallos, es de dos. Y vale la analogía esta. Sí, es verdad. Sí, mire, entonces, yo llego, cuando yo llego a Aguadulce, ya yo a Quique sí lo conocía porque ya a Quique, Quique me había dado besos y todas esas cosas. Y me dice, Quique, bebo, ah, yo creo que Quique me llamó. No, no, Quique no me llamó porque él no sabía que yo venía. Dice, bebo, pele el ojo y la gente, oye, no, que este hombre, cuidado, que este hombre le dio a Toñito, que no sé qué. Pero ya te digo que ya yo... Venía con algo. Yo tengo como, tengo más, desde antes, como que tengo, he tenido más facilidad de improvisar que Toñito. Ok. No sé, creo que es así, pues, mucha gente lo dice y yo creo que es así. Usted es el mejor improvisador, no hay duda. No sé, bueno, la cosa es que cuando yo llegué, que llegó, llegó un mollo y llegaron como tres mollo. Y llegó un Dr. Flores, que no sé qué, que ese era como el... Ese era el que le escribía. Sí, pero más que le escribía era como su apoderado, era su... El manager que lo pechaba. Y entonces, yo me vi como solo ahí, ese gentío. Y bueno, mollo, mollo, mollo levantó, mollo levantó una era de la décima en Veragua. Moyo es el precursor de una décima de que, que le va, esto, exacerbó lo que es el regionalismo. Hace un momento. Exacerbó el regionalismo de Veragua contra Los Santos, contra Herrera, contra... Se daban duro esa gente. Y mollo era el representante. Los demás que han llegado después de mollo, esto, simplemente se han montado en el tren. En el tren. Y bueno, pero bueno, a mollo, ojalá lo reconozcan las autoridades en Veragua, la gobernación, los alcaldes. Porque mollo se merece... De verdad que sí. Se merece una distinción. Hizo mucho por una generación y sobre todo por nuestro folclor. Levantó, levantó ese, esa, levantó un muerto que, 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 que estaba ahí, que era su amor a la décima, a la gente de Veragua, pero no tenía, no había un representante. Él fue el que levantó ese estandarte. Y hay que reconocerlo. Y estaba solo. Él menciona en el, en el, en el, en el, en el video que andaba solo. Pues sí, empezó la cantadera, él me puso temas, yo le puse, nos fuimos, nos fuimos. Y en la controversia nos dimos. La cosa fue dura para los dos. Sí. Es que él dice que se venía duro. Porque él sintió más peso conmigo que con Toñito. Que con Toñito. Que me lo dijo, me lo dijo. Y yo, yo le sentí ya, ya, ya después se corrió en Panamá cuando, que, que no sé qué, que viene el tigre, que come gente para lo cuida suero. Y ya Miguelito Rivera estaba sonando también. Eso creo que fue menos, o 79 por ahí fue. Eso. Esos dos se dieron duro también, ¿eh? Sí, entonces sí. No, hubo, 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 yo no sé, pero yo nunca he estado en Rosca. Yo nunca me he amarrado con ningún colega. Nunca. Yo he sido como el llanero solitario. Es que debe ser así. Si yo voy y pago una botella, pago mesa, pago todo diantre, pa' verlo, usted, abrazarse con el otro y no decirse nada. Si yo voy a una cantadera es pa' escuchar la controversia porque se ven duro. Y anterior a eso escuchar temas bonitos. Y a mí, y a mí varios colegas me dicen, oye, bebito, ¿qué tema vas a poner? Y a mí eso, eso a mí me, me, me contra y me recontra porque es por el público. Digo, oye, yo no puedo faltarme a mí ni faltarle al público. ¿Por qué se usa el socavón? Yo siempre espero es el gallino picado. Y la gente, no, vamos al socavón llanero. Me casara yo. ¿Por qué? ¿Por qué no se canta el picado y hay veces que escogen el socavón? ¿Le falta algo a un cantador que no está en capacidad de cantar? ¿Es eso? No, lo que pasa que el gallino picado como que lo tienen más arraigado a la gente para controversia. Pero anteriormente, en los tiempos antiguos, los principios de la cantadera era el socavón llanero de la controversia. Y entonces después se adaptó el gallino picado después del llanto. Porque el llanto, esa monotonía, después alguien, alguien, alguien lo mezcló que después del llanto. Y ahí mismo, en el tercer traste que es alto, pero yo pienso, pienso yo, porque a mí me afecta el socavón. ¿Sí? Sí me afecta, me afecta el socavón. Entonces, pienso que para, porque cuando uno está en esa oriola de mucho contrato, no, no, el gallino picado te afecta menos porque tienes que cantarse otro día. Pienso yo, no sé, hay cantores que tienen voces fuertes como, como Tano, Tano es un hombre, Tano tiene una salón, Tano más que nada es su salón. Su salón. Sí. ¿Hay algún torrente que a usted no le, no le guste cantar? Por lo menos hay décimas muy, muy, muy famosas de Lili con Miguel Rivera cuando, cuando Rivera le pone a él, creo que es un punto cubano, y Lili como que no se lo sabía y se lo reclama y después dejaron de cantar. Igual también, Moyo con Rivera, Ribera le, Moyo le responde como que me has puesto a cantar un torrente extranjero y ellos allá ni saben cómo se canta un mesano, una cosa de por el estilo. ¿Hay algún torrente que no le guste a usted cantar? Bueno, nosotros los de voz, yo no tengo voz alta, pero sí, sí me, me pueden encasillar en las voces graves altas, ¿no? Los cantores de voces altas no nos gustan los, los tonos mayores. ¿Cómo cuál? Los tonos mayores casi que son todos los socavones, ¿no? Los tonos mayores son el mesano, el mesano, el valdivieso, son María, el mesano transportado, toletón, ¿no? Esos torrentes que tienen mucho el rey y el mayor, ¿no? Entonces, dominamos los torrentes menores, que somos los torrentes del mi, los mi, los la, ¿no? Te sabe toda esa vaina. Entonces, mira, gallino, gallino, es un la menor, gallino, gallino picado, gallino lamento, todos los gallinos, gallino natural, gallino lamento, gallino américa, gallino chitré, gallino zárate, gallino, mira, cinco gallinos te estoy mencionando ahí. Y entonces, esto... La guitarra de antes con la guitarra de ahora, ¿qué le parece? Bueno, la guitarra de la guitarra, seis cuerdas y el afinamiento igual. ¿Cómo nos tocan los guitarristas? Sí, ah, no, antes era el charrasqueo. En el charrasqueo, los guitarristas de ahora, por el asunto del estilo de la uña, no sé, no tienen el golpe de mano que llamamos, ¿no? Ok. Por lo menos, esto, aquí hay una guitarra. Yo soy de la moda vieja, yo esto, yo te tengo el charrasqueo viejo. Medito Vargas, con pecho claro, para cantar su poesía. Medito Vargas, no.